Con el fin de promover y articular acciones encaminadas al desarrollo sostenible desde las dimensiones ambiental, social y económica en el sector de la construcción en el departamento, se afirmó la Agenda para la Construcción Sostenible de Caldas. Participaron representantes de instituciones locales y regionales, municipios de la región centro-sur, el Gremio de la Construcción, Empresas de Servicios Públicos y la Academia. Estamos muy contentos con la firma de este acuerdo con el sector productivo de la construcción, un sector muy importante para la ciudad, el departamento, que mueve un gran porcentaje de la economía. Se pretende fundamentalmente lograr que se incorpore la variable ambiental no siendo solamente más sostenible ambientalmente, sino más productivo y más competitivo. Es un proyecto que busca generar desarrollo sostenible en la región, que es nuestro objetivo último según la legislación ambiental vigente, no solamente sostenibilidad ambiental, sino inclusión social, mejor en la calidad de vida de las personas, equidad y, obviamente, rentabilidad económica a través de la inclusión de la variable ambiental. Con estrategias como la de conocimiento, manejo de información, investigación, innovación, caracterización de residuos, instrumentos de planificación, articularnos con el POT, con los PONCAS, realizar planes de manejo ambiental y fortalecer los PEGIRS, acciones estructurales concretas, construcción autosostenible, mejor en los sitios de disposición, infraestructura para el tema de aprovechamiento, educación y formación, autoridad, facilidad en los trámites, fomento a la legalidad, autogestión y autocontrol y con instrumentos económicos como incentivos, compensaciones, recursos propios de la corporación. Hoy se inicia un trabajo, una estrategia operativa de este acuerdo, sigue la acción, nos vamos a reunir representantes de cada grupo que hace parte del acuerdo, desde los entes territoriales, pasándose por los gremios, las empresas prestadoras, las ONGs, operadores como Corteza, para generar ya un plan de acción específico en el corto, mediano y largo plazo que nos permita definir responsables y recursos y sacar adelante este pacto que nos parece muy importante, vuelvo y digo desde la perspectiva del desarrollo sostenible en Caldas. Esta iniciativa es basada en los objetivos de desarrollo sostenible que busca tener ciudades y comunidades más sostenibles y la política de gestión ambiental urbana del año 2008 que pretende contribuir al mejoramiento en la calidad del hábitat urbano. Además, parte de la necesidad del orden nacional de actualizar las normas que regulan estos residuos. Porque parte de los privados está toda la voluntad para poder desarrollar esos objetivos y meterlos o de alguna manera empezar a participar en los proyectos de nuestros desarrolladores con esas medidas ambientales, con las certificaciones que existen, con el uso eficiente del agua, con el uso eficiente de la energía, con la incorporación de materiales que demandan menos consumo de energía. Y de parte de nuestro sector siempre está la voluntad porque eso se logre. Adicionalmente, porque es parte también fundamental de la agenda, entra el aprovechamiento de los residuos de construcción. Nosotros desde el sector construcción formal, por supuesto, porque hay una parte del sector que falta formalización, somos tal vez uno de los sectores más regulados que hay en el país. Porque la realidad es que nosotros hacemos una transformación de los espacios y en esa transformación de los espacios somos absolutamente conscientes que lo tenemos que hacer en los pilares del desarrollo sostenible. Los pilares del desarrollo sostenible siguen siendo, y es el acuerdo que tenemos los colombianos, es el contrato social, siguen siendo los mismos, no son otros distintos a los que se expresan, a los que se expresaron aquí, lo social, lo económico y lo ambiental. Ese equilibrio entre esos tres pilares de la sostenibilidad, el sector por supuesto lo ha venido cumpliendo, creo que lo podemos hacer mucho mejor. Entre las principales metas del acuerdo están la de impulsar iniciativas para el establecimiento de puntos limpios, aprovechar, valorizar y disponer apropiadamente este tipo de residuos, establecer mecanismos para la vinculación de los generadores y promover la construcción sostenible.